Gabriel EPEC estableció un corte programado para hoy domingo y la cooperativa aprovechó para también realizar las tareas del reemplazo de los cables. Sí, es así Alfredo. Nos comunicaron ya la semana pasada, esta semana entrante, que EPEC hacía un corte por mantenimiento, un corte total. Entonces, bueno, ya que teníamos todo para tirar el cable compacto, aprovechamos para no hacer dos cortes en el mes, aprovechamos que cortaba EPEC para nosotros hacer uno nuestro, ¿no es cierto? Bueno, este es el corte definitivo de esta línea que pasaba por calle Hipólito Yrigoyen y que llega hasta la propia sede de la cooperativa, ¿no? Exactamente. Por este año, este es el trayecto final, que es de La Valle hasta Jorge Ñuveri, que es la parte que nos falta terminar, ¿no es cierto? Digamos que con esto daría absoluta seguridad a todo lo que es esta calle, esta ruta también, porque pasa por aquí la ruta, y a todos los vecinos, además de optimizar el servicio, ¿no? Exactamente, Alfredo. Desde ya de la celda nueva que tenemos en el pueblo hasta la cooperativa, ya tenemos todo con línea compacta ya. Bueno, y estamos aquí, casualmente, justo en Hipólito Yrigoyen y San Martín, donde hay una línea que parte desde aquí de media tensión por calle San Martín, que en un futuro va a ser reemplazada también. Exactamente, Alfredo, sí. Es la que nos van quedando, es la que, hasta que llegue hasta la calle Gardel, y por terreno en el Gardel, que eso ya sería todo para el, bueno, el año que viene, ¿no es cierto? Como La Jera, calle La Jera, y también parte del Congreso Tucumán hasta la entrada de los Tilos. Eso sería un proyecto para el año que viene. Y bueno, Gabriel, porque en su momento se reemplazó todo el cable desnudo de baja tensión en el pueblo por el preensamblado, y ahora se está haciendo lo propio con los de media tensión, por lo que va a quedar aislados todos los cables absolutamente de la localidad, ¿no? Exactamente, sí. Hace varios años atrás se tiró preensamblado, se reemplazó todas las líneas desnudas que había en el pueblo, y bueno, y ahora vamos por la parte de media tensión, que es lo importante, ¿no es cierto? Bueno, un trabajo de muchísimas horas. Hoy todo el personal entró a las 4 de la mañana para realizar este trabajo que va a terminar aproximadamente a las 2 de la tarde. Exactamente, sí. Entramos bien temprano y si aprovechamos, están con todos los vehículos, los hidrogrúas y todo el personal afectado hasta el fin, ¿no es cierto? Bueno, por suerte, si bien las nubes están muy cargadas y oscuras, la lluvia no interrumpió el trabajo. Sí, sí, teníamos miedo porque daban que iba a llover, pero bueno, gracias a Dios hasta ahora nos ha estado acompañando, así que esperemos que esto siga así, ¿no es cierto?